¡Acho, a, a! ¿Por qué antes me pensé en mi vida? Si yo no me meto en la vida de nadie Porque ha de ser de humanidad Lo que tú haces, cómo tú vives Si todos lo quieren saber Lo que tú haces, cómo tú vives Si todos lo quieren saber Así es la humanidad ¡Ajá! 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 Pero yo, pero yo, pero yo no le hago caso a la gente Yo camino pa'l frente y no miro pa' atrás Así, así es la humanidad Cuídate tú como me cuido yo De la lengua de la vecindad De humanidad De humanidad Señores y señores Vivimos en un mundo tan complicado ¡Aquí se halo! ¡Ay! 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 De humanidad De humanidad De humanidad Voy a tener que bañarme con mejorar allá en la misa Y tú a ver que tú eras De humanidad De humanidad Oye Me guillo Tengo guillo Y allí nadie me va a encontrar De humanidad De humanidad De humanidad De humanidad Gente tanto averigua Averigua pa' mochicha De humanidad De humanidad De humanidad Pero por qué ande me cansa en mi vida Si yo no me meto en la vida de nadie De humanidad De humanidad ¡Qué va! ¡Cuidado en este piso! ¡Ahí vamos! Ponerte tu razón Ponerte tu comunidad Nadie comprende lo que sufro yo Por eso canto por no llorar Ponerte tu vocación Ponerte tu comunidad Voy a tener que bañarme con mejorar allá en la misa Y tú a ver que tú eras Ponerte tu vocación Ponerte tu comunidad Me sopoco Me sopoco Me sopoco Y me vuelvo loco Ponerte tu vocación Ponerte tu comunidad Me vuelvo loco Riquetelo 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 Con las cosas de la sociedad Ponerte tu vocación Ponerte tu jodida Y yo le digo así es la humanidad Me tiran pa' y me jalan pa' ya Ponerte tu vocación Ponerte tu jodida Tírame la coacha Compa' y Que no aguanto más Ponerte tu vocación No puedo más Ponerte tu comodidad No aguanto más Tírame, tírame Tírame la coacha Tírame la coacha No aguanto más Cátara Tírame la coques Tírame la coax Sabrosura, sabrosura Digo, Carlos Carlos Que humanidad, que humanidad Me tiran pa' ti y me jalan pa' allá Y como quiera que me pongo, me quieren pisar Que humanidad, que humanidad Cuídate tú como me cuido yo De la lengua de la vecindad Que humanidad, que humanidad Hay gente tan averigua, averigua Pa' vos chinchar, pa' vos chinchar Que humanidad, que humanidad ¿Por quién te meto en mi vida? Si yo no me meto en la vida de nadie Que humanidad, que humanidad Si yo trabajo y me mantengo Y a nadie le debo nada le falla Que humanidad, que humanidad Tírame, 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 tírame la cobaya Otra vez, tengo ganas de bailar De humanidad De humanidad ¡Tírame, tírame, tírame la cobaya ¡Y así! ¡Gracias! 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 Si yo trabajo y me mantengo, caballero dale para allá, déjame en paz Que humanidad, que humanidad Voy a tener que bañarme con mejorana, tempranito en la mañana Que humanidad, que humanidad O despojarme con una paloma, a librarme de la sociedad Que humanidad, que humanidad Así, así es la humanidad Así es la humanidad Que humanidad, que humanidad Es la trocha Así es la humanidad Así es la humanidad Así es la humanidad